¡Sí, no nos queremos! Este martes se llevó a cabo la audiencia inicial contra Bernardo Ruiz Chou por el femicidio de Marta Robinson en Bluefields, donde se hicieron presente la Asociación de Abogados y Notarios de esta ciudad y organismos que defienden los derechos de las mujeres, exigiendo que se haga justicia en este caso. Esperamos que se haga justicia, solamente lo que pedimos como familiares es justicia, justicia, y no nos vamos a mover de estar aquí, no nos cansaremos las veces que lo traigan pidiendo justicia. Eso es lo que queremos, justicia, que se haga justicia por Marta. Bueno, para Bluefields es una, como pudiera decirle, es algo inconcebible realmente, algo que no merece una mujer morir en las manos de un maldito desgraciado que salió de una mujer, porque realmente no tiene madre ni tiene hermana. Y necesitamos la justicia, la pena que realmente debe ser y que hoy en día prevalezcan las leyes, porque realmente Marta no merecía morir por las manos de un asesino que fue Esguardia. Hombres que no tienen, digamos, ese corazón, esa conciencia de ser parte de un ser humano. Yo siempre digo, y siempre he dicho, y siempre lo diré, ¿Por qué tanto odio hacia la mujer? ¿Por qué tanto odio? No digo que todos los hombres. Han sonado aquí en nuestra ciudad. Yo creo que es importante que empecemos nosotros desde la familia, en los colegios, en las iglesias, a hacer conciencia desde que el niño viene creciendo. Estamos aquí 18 en las instalaciones frente al complejo judicial de Bluefield. Hoy, como gremio de abogados y notarios públicos, solidarizándonos con nuestra compañera Marta Robinson, que en paz descanse, con los familiares de ellas, lo que nosotros de hecho refutamos, rechazamos desde ya cualquier argumento que pueda venir a favor de una persona que le quitó la vida de esa manera a una mujer. Nosotros esperamos que la justicia sea aplicada, que el proceso se dé y que esta persona, no cabe duda, que por todo lo que él realizó en el momento a la compañera, que en paz descanse, esa persona merece la cadena perpetua. Esa persona merece el castigo más pesado de la ley. Desde aquí nosotros queremos decirle a la familia de nuestra colega Robinson que estamos para seguir apoyándola como gremio, nos solidarizamos con la familia y vamos a continuar, vamos a continuar como gremio apoyando y demandando justicia. Robinson, de 35 años, fue asesinada el pasado 1 de enero por su expareja Bernardo Malesio Ruiz Chou. Era abogada, docente y contadora y dejó en la orfandad a tres menores. Además era conocida por ser respetuosa y profesional en los trabajos que desempeñaba. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.